Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de este güey Ese culo es tequilate Se te notan los pirates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso se remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle So打 a la gente cicada Me gustó el mundo, no lo dejamos en la calle Cómo�, pi mono, pi swamp, pi inclusión T va a la gente cicada ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!